hola buenas tardes chicos buenas tardes como están ustedes aquí nuevamente el profe brandán en una nueva clase de informática y esto va en especial para los chicos en este caso los más peques de primer ciclo primero segundo y tercero que han tenido por ahí problemitas con la conexión a internet no han podido disfrutar de esta clase del profe brandán la clase de informática la clase de programación con scratch junior entonces para ellos todo dedicado espero que disfruten este vídeo y vamos a poner manos a la obra y poder descubrir esta maravillosa página que el profe le está brindando aquí en este momento vamos a compartir pantalla y vamos a ir aquí a ver la pantallita que en este caso tenemos la posibilidad de poder compartir con todos ustedes la página es esta que están viendo ustedes ahora aquí en el momento se llama scratch jr.org barra lean barra blogs que lo que quiero destacar de esta página bueno primero el principal aquí si nosotros vamos a la opción donde dice acerca de vamos a poder activar aquí un videito que básicamente muestra cómo los niños de distintas partes del mundo pueden utilizar el scratch si vamos a correrlo un poquito simplemente para que ustedes puedan ver con qué tecnologías ellos están trabajando con computadoras con celulares contables y siempre guiados por la ayuda de su profesor ellos van elaborando los proyectos aquellos proyectos que obviamente el profe sergio brandán les va a enseñar a utilizar bien ahí tenemos una de las los profes yo después les dejo básicamente la dirección de la página que ahora la voy a volver a repetir para que ustedes la puedan ver tranquilamente y podamos trabajar y ver de qué se trata todo esto sí bueno aquí la profesora ha quedado a esta congelada pero bueno ahí seguimos viendo a los chicos trabajando con su tablet con sus proyectos está muy pero muy buena para que ustedes la puedan ver y disfrutar de esta página que está maravillosa y no solamente ver los videitos de los chicos que trabajan en otras escuelas en otra parte del mundo tal vez sino también tener la posibilidad de poder descubrir algunos proyectos que ellos ya utilizaron e inclusive poder saber cuáles son las partes refrescar las partes que tiene nuestro nuestra pantalla de inicio de scratch y lo más interesante de todo esto es que podemos tener ahora yo le voy a decir a dónde fíjense qué bonitos proyectos tenemos la posibilidad de conocer los bloques los diferentes tipos de bloques y podemos saber cómo se llaman inclusive una pequeña descripción de lo que hace cada uno de esos bloques fíjense qué hermosos proyectos y qué entusiasmo que tienen los chicos para poder trabajar con esta herramienta hermosa la página la vuelvo a repetir scratch punto perdón scratch jr punto org punto about barra info esa es la dirección que el profe brandán quiere que ustedes visiten para poderlo ver bueno todo esto en la primera parte como yo le estaba comentando recién y aquí tenemos la posibilidad de ver otras cosas en la opción donde dice aprender si nos vamos a esta salapita ahí yo le estaba diciendo tenemos la pantalla de presentación y obviamente tenemos todos los numeritos que son 16 en total que vamos a describir en otras clases posteriores pero esas son las 16 herramientas que vamos a encontrar en nuestra primera pantalla para poder programar los objetos para poder realizar la programación que nosotros grabamos y después tenemos aquí lo que yo le comentaba recién guía de bloques y la guía de bloques tenemos los bloques cada uno con sus nombres respectivos y las descripciones de lo que hace cada uno de estos bloques encabezado por a qué se refiere cada uno de los bloques si por ejemplo el de eventos el de movimientos el de apariencias si todo esto ya lo hemos visto en alguna oportunidad también alguno de los bloques el de sonido el de control sí bueno una página más que interesante y el de finalización así que una página la verdad muy buena para poder ver la vuelvo a repetir scratch jr punto org barra lean barra blogs esa es la página de la semana que quiero que la disfruten que la vean con toda su familia y podamos disfrutar de esto que cada vez se pone más pero más interesante así que bueno sin más nada que decirles si vamos a finalizar esta parte y después inmediatamente vamos a dar un ejercicio con respecto a todo esto de la programación nos vemos chau chau